Saludos, muchísimas gracias, buenas noches. El ingeniero Juan Francisco Caraballo, quien es el director de Fomento Desarrollo Agropecuario, FEDA, estuvo entregando un cheque valorado en 6.176.199 pesos con 96 centavos al presidente de la Asociación de Ganaderos de este municipio, José Luis Rodríguez, en vista de una de las promesas que hiciera el presidente Danilo Medina en una de sus visitas. Entonces vamos a entregarle el cheque a esta cooperativa el primer desembolso por un monto de 6.176.199.96. Esperamos que en los próximos días ya se esté dando, ¿verdad?, el primer picazo. Esto debe hacerse en coordinación con el Departamento de Ingeniería de nuestra institución para que vaya cubicando. El ingeniero que ustedes seleccionen vaya haciendo uso de los recursos. Esa supervisión nuestra debe permitir que las cosas se hagan como manda la ley. Que todos los recursos se invitan correctamente y que no haya ningún tropiezo en el camino. De la gestión de la dirección de la cooperativa de ganaderos de esta provincia de María Edmida Sánchez, por representar al señor gobernador. En toda la zona queremos agradecer al presidente de la República, a representante de Incusión del VEDA, el señor Francisco, y a todo el equipo que ha venido a darse cita para pintar a Dios San Juan color de esperanza. El trabajo es la levadura de la prosperidad. La entrega de este cheque se realizó la tarde de este miércoles en la comunidad de Bucuco Alambre a las 2.30 de la tarde, y según el señor José Lito Rodríguez, se estará iniciando lo más pronto posible con la construcción de esta pastoralizadora en la comunidad de Los Cajuiles. Estuvieron co-haciendo presencia en este acto de entrega el gobernador Nápoles Simeñán, así como otros funcionarios de la provincia de María Edmida Sánchez con relación a la agropecuaria. En un reporte especial para InfoTDN de Serio San Juan Javier Ferreira, retorno con ustedes a los estudios.